El aumento se dio en el mes de diciembre, las harineras mandaron un comunicado a sus clientes y en el mes de diciembre se dio el aumento de aproximadamente 550 a 650 la tonelada dependiendo de la marca de la harina. Pero a hoy en día, por ejemplo, la harina más seca le da una nota de crédito a sus clientes y Minza le devuelve tres bolsas de harina a sus clientes. Entonces, no retiraron el incremento y lo están haciendo de esa manera para compensar ese incremento, ¿verdad? Pero, hablando yo con una persona de las harineras, es más probable que en unos días más ese incremento se quede. Pero bueno, de todas maneras, algunas tortillerías aumentaron la tortilla ya a 19 pesos, ¿verdad? ¿Y fue cuánto el incremento? ¿Un peso? Sí, fue un peso el incremento, ¿verdad? Entonces, ellos alegan, ¿verdad? Pues que se les incrementaron otros insumos, no solamente si la gasolina no aumentó y que si el gas no aumentó, pero si hay otros insumos que se les aumentaron y entonces, pues en base a eso, pues ellos aumentaron ese peso, ¿verdad? ¿Y si hay incrementos en el insumos? Sí, sí, hay incrementos en el insumos. Es que, por ejemplo, el papel o muchas cosas que vienen, ¿verdad? De importación o algo. O sea, si la refacción te incrementó, pues te incrementa como quiera, ¿verdad? Un poquito. Entonces, lo que yo he visto es que algunos están en 19 pesos. Es lo que la mayoría yo he visto, ¿verdad? Un poquito.